Elizabeth Harley es una asesina en serie. Jeremy Sisto es su cómplice. Ya está bien, corten. Donde acaba la ficción. Dicen que se toma el papel demasiado en serio que vive en el plató. Eso no puede ser bueno. Empieza la realidad. Ahora estamos solas. Basada en hechos reales. Obsesión. La marca del asesino. Esta noche a las 10 en 8 Madrid. Tú eres mía.